¿Qué pasa si se está en presencia de una operación intelectual de falsificación de los hechos? De desvirtuación, de desdibuje de los hechos. Entonces, los topamanos que no tiraron un tiro contra la dictadura, sino contra la democracia, aparecen como que enfrentaron a la dictadura. Eso no es cierto. El Frente Amplio que apoyó el inicio de la dictadura en febrero del año 73, no aparece así. Los partidos históricos que fuimos los que sacamos al país de la dictadura, porque en el plebiscito del 80, el doctor Valle o el doctor Julio Parera fueron los que organizaron la cosa de resistencia. En el año 82, los sectores más democráticos ganaron las internas. En el año 83 hicimos el acto del cine, perdón, el acto del abelisco. Y ahí, de hecho, desproscribimos a los frentistas porque los pusimos arriba de la tribuna. Fuimos nosotros los que integramos la democracia con el 80% de los votos entre blancos y colorados. Entonces, todo eso, por supuesto, no existe en el relato oficial. El relato oficial es que los únicos que resistieron al golpe de Estado fueron los frentistas, que en realidad lo apoyaron. Que los tupamaros se enfrentaron a una dictadura cuando pusieron la bala y la bomba contra la democracia.